Sí disminuyó la pobreza, pero todavía falta muchísimo que hacer. La realidad de México no es buena. Me queda claro, pero adicionalmente yo te diría algo que tiene que ver con la política y la ciberpolítica. ¿Por qué? El pueblo vota, pero no elige. Nos falta esa parte de llegar a la parte de elegir dentro de los partidos políticos. La democracia está incompleta y parte de la ciberpolítica, justo lo digo en mi libro, es que necesitamos llegar a crear mayor ciudadanía. Ese es el reto hoy, me parece más importante de América Latina, crear ciudadanía. Y también es el reto de los partidos políticos.